Ya ha cumplido más de dos décadas junto a ella. Nunca ha faltado un Viernes Santo, ni tampoco ha faltado su devoción. Encarnación Gorellana se acercó de la mano del que hoy es su marido, a María Santísima de los Dolores. Tras el proceso de preparación y el noviciado, hace 21 años juró los votos de la Fraternidad de Cerditas. Por eso, la capilla es y será su rincón cofrade. Desde la capilla, el rincón cofrade por excelencia es este lugar, porque en el dintel de la puerta es donde se coloca el paso de la Virgen, desde el sábado, desde el domingo de Ramos, hasta el Viernes Santo, a la espera de su salida procesional. Y este rincón trae muchos recuerdos, porque aquí se dan cita a muchos cofrades esos días, gente que viene de fuera, gente que no tiene oportunidad de venir en todo el año, y ese día viene a ver a la Virgen, y creo que es el rincón más significativo. Desde que hizo la promesa, la Orden se ha convertido en una de las prioridades de su vida. Ha tenido varios cargos de la Fraternidad, llegando a ser priora durante ocho años. Pues desde que hice la promesa, que hace ya 21 años, pues siempre he estado muy íntegra dentro de la Fraternidad, en el Consejo, trabajando en el Consejo. Y he desarrollado cargo de secretaria, después de priora, durante dos mandatos. Esos años fueron difíciles, pero muy bonitos, y a pesar de las horas dedicadas a la Orden, el recuerdo es imborrable. Y ese tiempo fue un tiempo bonito, porque tiene una responsabilidad muy grande, a la vez también un periodo de mucho trabajo. Nos cogió también una época en que ya volvimos a retomar el proceso de coronación de la Virgen, y claro, pues con mucho trabajo. Lo que pasa es que siempre, claro, cuentas con la ayuda de gente que te apoya y demás, y la verdad es que todo se ayuda. Y es que en este tiempo, ha vivido lo bueno y lo malo, pero lo que le queda es lo bueno. Aproximadamente hará unos 25 años, sí, que estoy aquí, y bueno, pues en ese tiempo he vivido de todo, de todo. Desde mi promesa como servita que le hice aquí, hasta, bueno, la más reciente, que, bueno, todavía está en mis retinas, que fue este mes de febrero, pasado, el 17 de febrero, cuando se hizo la reapertura de la capilla, después del tiempo que estuvo tanto tiempo cerrada, por motivo de restauración. Y claro, pues ese momento fue inolvidable, volver a ver a la capilla en su esplendor, y, bueno, pues también se trasladó el Santísimo, se intronizó el Santísimo en el Sagrario. Pero el momento más especial, sin duda, la coronación canónica de la Virgen. Ha sido la reciente coronación de la Virgen. Y es un momento, bueno, que pasó todo muy rápido, pero el proceso fue muy largo, se trabajó mucho, se sufrió mucho, y al final, bueno, pues yo creo que la mayor recompensa, bueno, de la imagen de María Santísima de los dobles de coronada, canónicamente, bueno, que es un reconocimiento que da la Iglesia, el mayor reconocimiento que se le da a una imagen mariana, pues para nosotros, bueno, nos llena de voces. Pero existen dos instantes en su vida, dentro de la orden, que la hacen sonreír involuntariamente, y los dos están relacionados con su hijo. Un momento que recuerdo siempre con una especial, bueno, alegría y con una especial ternura, también se puede decir, fue, bueno, en el año 96, que acompañaba bien, como siempre hago, en Semana Santa, y fue una estación de penitencia malísima para mí, fue un recorrido que se me hizo besadísimo, y claro, a los pocos días, a los tres o cuatro días, pues me enteré que estaba embarazada. O sea, que hice la primera estación de penitencia que hizo mi niño, pues lo hizo en el vientre. Y la verdad, cuando lo recuerdo, digo, es que fue una procesión altísima, pero es que yo también no estaba en circunstancias. Cuando ya mi niño tenía ya un escaso 15 meses, que salió de Monaguillo, y claro, fue una cosa porque hasta entonces en Serguita no solían salir niños pequeños, y fue una expectación tan grande, ver niños tan chicos, y además la gente sabía que era un niño. Que recuerdo que vino la televisión y la gente decía, poco menos que no han sacado a la Virgen, que el niño ha sido protagonista. Muchos recuerdos, muchas ilusiones futuras, y todas vinculadas a la Virgen de los Dolores. De dolores hasta la muerte, como se dice. Ya los siete puñales lo tiene uno ya, y ya no se le quita con tanta facilidad. Estaremos más activos, menos activos. Hay circunstancias, hay momentos en la vida que uno no puede estar 100%, pero vamos, yo creo que eso se lleva adentro y no se puede, no se cambia uno tan fácilmente.